Bien, en esta explicación vamos a hablar un poco sobre la convección forzada externa sobre una placa plana. Recordemos que los distintos parámetros que se pueden medir cuando hay transferencia de calor por convección sobre una placa plana son propiedades locales y que luego, aplicando su integral en función de esa longitud, podríamos tener propiedades globales. Dentro de los distintos parámetros que vamos a calcular, tendríamos que mencionar los relacionados con el espesor de la placa plana, el espesor de la capa límite, y también con lo que tiene que ver con el coeficiente de fricción. En esta explicación voy a basarme únicamente en el espesor de la capa límite. Entonces, esta es la placa plana horizontal que está de color azul. El fluido debería transitar, en este caso lo vamos a poner de izquierda a derecha. Como es convección forzada, este fluido debería estar empujado de alguna manera por una bomba o por un ventilador. Cuando el fluido ingresa a la parte de la placa, se forma una capa límite. Esa capa límite hidráulica está determinada por distintos parámetros asumiendo propiedades del fluido constante, en este caso. Entonces, recordemos que la placa límite se podría formar o tener la descripción de la siguiente manera. Gráficamente, esta podría ser la capa límite hidráulica, y el espesor de la capa límite, por lo general, se la calcula como esta distancia entre la placa horizontal y la capa límite hidráulica. Esta capa límite hidráulica recibe el nombre de delta, y por lo general delta es una función de X. Cuando nosotros vayamos a demostrar la expresión para delta, que es el espesor de la capa límite, recuerden que va a ser una función de X. Entonces, lo primero que vamos a hacer es utilizar la ecuación de continuidad. La ecuación de continuidad está relacionada directamente con las propiedades del fluido. Las propiedades del fluido son importantes al momento del análisis, y la ecuación de continuidad la vamos a describir de la siguiente manera. La derivada de la velocidad, que es la velocidad en X, respecto a X, más la derivada de la velocidad en Y, respecto a Y. Esto tiene que ser igual a 0. De acuerdo a la ecuación de continuidad, la suma de la derivada de la velocidad en Y, con respecto a X, más la derivada de la velocidad con respecto a Y, tiene que darnos 0. Asimismo, la otra ecuación que vamos a utilizar para poder demostrar la expresión funcional del espesor de la capa límite, va a ser la ecuación de momentum, pero la ecuación de momentum únicamente en el eje X. La ecuación de momentum en el eje X, considerando que el gradiente de presión es 0, estaría escrita de la siguiente manera. La velocidad en X, por la derivada de la velocidad en X, respecto a X, más la velocidad en Y, por la derivada de la velocidad en X, respecto a Y. Y esto es igual a la viscosidad cinemática, por la segunda derivada de la velocidad en X, respecto a Y al cuadrado. Recordando siempre que el vector velocidad va a ser igual a la velocidad en X, la velocidad en Y, en este caso haciendo un análisis bidimensional, y obviamente esto lo escribimos por lo general como U, B. Entonces con eso estamos diferenciando cuál es la velocidad en X y cuál es la velocidad en Y. Nos están pidiendo hacer un análisis de orden de magnitud. El análisis de orden de magnitud nos va a permitir lo siguiente. Nos va a permitir que, si nosotros consideramos que U, la velocidad en X, en el límite de la capa límite hidráulica, se va a aproximar siempre a la velocidad del fluido. Esa es una de las primeras aproximaciones. Para cualquier comportamiento a nivel de la capa límite hidráulica, que es bastante pequeño, podríamos también decir que la variable Y la podríamos aproximar a ese espesor de capa límite, delta. Entonces, haciendo estas aproximaciones que tenemos aquí, que la velocidad se aproxima a la velocidad del fluido en la capa límite, y que Y obviamente se aproxima a delta en esas vecindades, lo que hacemos es, al reemplazarlo en la ecuación de continuidad, nos quedaría la velocidad del fluido, en lugar de poner el diferencial de U respecto a X, podría poner U del fluido respecto a X. Estamos analizando la ecuación de continuidad, más la velocidad en Y, en lugar de poner el diferencial de Y, pongo delta. Esto tiene que aproximarse a cero. Entonces, a partir de la ecuación de continuidad y haciendo la similitud, podríamos decir que esa velocidad vertical se aproxima a la velocidad del fluido, por ese espesor de capa límite, sobre la variable X, que debería ser la posición. Teniendo estas similitudes que tengo aquí, que estoy encerrando, y teniendo las aproximaciones inicialmente planteadas, vamos a utilizar esas expresiones y reemplazarlas en la ecuación de momentum. De acuerdo a esto, al reemplazarlas en la ecuación de momentum, vendría a ser lo siguiente. Obviamente, en lugar de poner U, ponemos U del fluido. En lugar de poner de U de X, podríamos poner U del fluido, respecto o dividido para X. Más B. ¿De dónde sacamos B? B está determinado por la aproximación que hemos obtenido acá. Entonces, quedaría U del fluido, multiplicado por el espesor de la capa límite, o delta, y eso dividido para X. Eso es B, multiplicado por DU de Y. ¿Y quién es DU de Y? Ya sabemos que DU de Y, U puede ser reemplazada por U del fluido, o velocidad de entrada que tenemos ahí, y el de Y simplemente puede ser reemplazada por delta. Esto se aproxima al lado derecho de la ecuación, que vendría a ser la viscosidad cinemática, que es NU, por la segunda derivada de U. Bueno, U ya sabemos que se aproxima a la velocidad del fluido libre, dividido para, ya sabemos que el delta Y o Y, Y se aproxima a delta de acuerdo a esto. Entonces, podríamos ponerlo como delta al cuadrado. De esta expresión que tenemos aquí, dense cuenta que podríamos simplificar delta con delta, de tal manera que podría quedar simplificada esa variable delta de ahí, y podríamos reacomodar la ecuación de la siguiente manera, que haría el lado, primer término que está aquí, podríamos expresarlo como U del fluido al cuadrado sobre X, el segundo término que es exactamente lo mismo, U al cuadrado sobre X, y esto tiene que aproximarse a NU que multiplica a la velocidad del fluido sobre sigma al cuadrado. Considerando lo que tenemos planteado ahí, nosotros podríamos decir que se podría escribir la ecuación de la siguiente manera. Bueno, si estamos hablando de aproximaciones únicamente, vamos a ponerlo de la siguiente manera. que haría despejando sigma al cuadrado, sigma al cuadrado estaría aproximándose a NU por X sobre la velocidad del fluido. ¿Por qué? Porque obviamente se podrían simplificar los términos aquí, velocidad del fluido y despejando sigma al cuadrado queda este término que tenemos a la derecha. A partir de aquí, nosotros podríamos analizar cómo quedaría expresado sigma. Bueno, para poder hacer eso vamos a dividir todo para X cuadrada. Si dividimos el lado izquierdo para X cuadrada nos quedaría delta cuadrado sobre X cuadrado. Una aproximación a si dividimos si dividimos todo para X cuadrado quedaría NU sobre velocidad y como está X al cuadrado quedaría únicamente X. Aquí podríamos sacar raíz cuadrada a ambos lados. Podríamos decir sigma sobre X se va a aproximar a la raíz cuadrada sigma delta sobre X se va a aproximar a la raíz cuadrada de la viscosidad sobre la velocidad del fluido X. Y si se dan cuenta o recordamos un poco el término que está aquí en el radical se aproxima a lo que es el inverso del número de Reynolds. Entonces el inverso del número de Reynolds lo van a poder expresar como que sigma o el espesor de la capa límite sobre X se va a aproximar a la raíz cuadrada de 1 sobre el Reynolds. Este Reynolds en función de X. Con esto podríamos nosotros dejar planteado la relación que existe entre el espesor de la capa límite y la variable Reynolds que está relacionada ahí. Aquí debemos ubicar un factor ese factor si ustedes analizan la solución de la ecuación de Blasius les va a ayudar a determinar de manera exacta cuánto es ese valor que si ustedes revisan las correlaciones de espesor de la capa límite hidráulica utilizando las correlaciones que estamos analizando van a encontrar que ese valor es 5. eso podríamos explicar respecto a lo que estamos analizando aquí. Más de la capa